Hola a todos y bienvenidos de vuelta a otro video en mi canal hoy donde voy a estar haciendo otro video de squishy makeovers. Como pueden ver estos son los dos squishies que voy a estar pintando hoy. Uno es un chiquito caballo de mar que es bien lindo pero un poco sencillo. El diseño es puro azul con unos ojos negros. Está bien lindo pero un poco sencillo y un poco aburrido. Pero también tengo este otro squishy que es un sirena. Pero también el diseño es un poco aburrido porque es casi todo solo rosado. Pero yo creo que va a ser perfecto para poder pintar. Pero antes que comienzo pintando voy a comenzar cortando en unos partes que no están bien hecho el material. Y después con este sandpaper estoy lijando el material para prepararlo para la pintura. Es muy importante para solo usar pintura de fábrico para pintar squishies. No es recomendado usar pintura acrílica. Comienzo pintando los dos squishies en tres o cuatro pasos de pintura blanca para hacer un base. Y después que esto está todo listo y todo seco así es como están los dos squishies listos para pintar. Y yo decidí que voy a diseñar y pintar estos dos como que si era un par de amigos. La sirena con el caballo de mar. Comienzo pintando como un color crema para la cara y los manos de la sirena. Pero como me pasó en el último squishy makeover el color crema era bien bien transparente y me lleve un montón de tiempo para pintar el color para que no se quedaba transparente. Y decidí pintar el pelo de la sirena rosado pero no tan rosado ni tan encendido como el original sino un rosado más válido. Y para el caballo de mar decidí pintarle un morado válido. Después de muchos pasos, casi como diez pasos de crema, ya la sirena tiene un color más normal. Esta fue la parte más horrible de este squishy makeover fue pintando esta crema pero ya después de esto fue mucho más fácil todo lo demás. Sigo pintando el caballo de mar en el mismo morado para tener un base completo de un color. color. Y para la sirena decidí pintar su cola un azul pálido. Yo pensé que el original diseño de todo el pelo y la cola hicieron los mismos colores era un poco muy sencillo y un poco aburrido. Por eso decidí escojar dos colores diferentes. El más que yo pensaba en este caballo de mar, el más que yo pensé que necesitaba más detalles. Pero seguí pintando el sirena y el caballo de mar tratando de coger unos colores opacos y que no quedaba transparente. Mientras yo pensaba cómo hacer los detalles de los dos squishies. Los otros colores eran mucho más fácil y rápidos para pintar. Casi sólo llevaron dos o tres pasos cada uno para que el color quedara bien opaco. Originalmente en mi original diseño no pensé añadir mucho más detalle después de esto. Solo añadí las caras de los dos squishies. Pero lo más que lo miré, lo más que pensé que era muy aburrido y decidí añadirle unos detalles. En el caballo de mar le di unos toques de azul y rosado pálido para manchar más con la sirena. Y después traté mi más mejor para hacer las caras. Esto siempre se siente como la parte más difícil para mí es dibujar las caras en los animales o en las caricaturas. Pero creo que quedaron bien lindos esta vez. Mi meta para pintar estos dos squishies era para hacerlos ver más lindos y más interesantes. Pero también para que los dos aparecieran como un grupo o un par de amigos. Y sí, en un parte de atrás o abajo de los squishies puse mis iniciales. Y así es como quedaron los dos squishies. Yo me quedé bien encantado especialmente con el caballo de mar. Yo creo que quedaron tan lindos y se ven bien lindos los dos juntos. Y me quedé bien feliz como quedaron estos squishies. Y siento y creo que quedaron mucho mejor que como estaban originalmente. Lo que fueron diseños un poco sencillos llevaron bastante tiempo especial en el principio para que agarrara los colores correctos. Pero estoy muy feliz con como terminó este proyecto y estos squishy makeovers. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y que lo hayan gustado como quedaron estos squishies. Bye! La chica de eso se hace que sean vírus! Sí, yaBoy, salió el día.